¿Y vos quién sos? Que te apareces así como si fueras Dios Que sonriendo con tus ojos negros sin querer pones el mundo a tus pies Y aunque pronto nos ganó la noche Aunque el mundo se escapó en un coche Aunque el tiempo que gané ese día lo volví a perder ¿Y vos quién sos? Porque el mundo te obedece aunque no alces la voz Si los hombres parecen muñecos que se inflan a tu alrededor Se desinflan con tus carcajadas Se derriten con esa mirada Dan un salto y sin más que un silbido se echan a volar Nombre de adiós Cuerpo de amor Cara de historia Que nunca existió Pensando en vos Que te apareciste así como si fueras Dios Que lograste que todos callaran Mirándote a vos Como el general a sus soldados Reboleándonos como a los dados Girando como cualquier planeta alrededor del sol Y el fin llegó Aunque más que terminar esta historia no empezó Y aunque sueñe con tus ojos negros Y tu voz diciéndome adiós Si el destino no quiso juntarnos Si el camino se volvió tan largo Si un capítulo termina O si es el final Si el destino no quiso juntarnos Si el camino se volvió tan largo Si un capítulo termina O si es el final Nombre de adiós Cuerpo de amor Cara de historia Que nunca existió 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 Gracias por ver el video.